Cifra récord en turismo que no se vivía desde el 2005, tuvo Playa del Carmen, municipio pujante y con una de las tasas de mayor crecimiento poblacional en el país. El presidente municipal Mauricio Góngara Escalante en los primeros 100 días de su administración apunta que entre los principales retos está superar por mucho esta cifra en el 2015. Efectivamente tenemos una gran afluencia de turistas, afortunadamente el municipio Playa del Carmen, la Riviera Maya, tiene una gran aceptación y esperamos que los resultados obtenidos, insisto, puedan darse y repetirse, poder ser superados para el próximo año. Y en este tenor, presidente, ¿tienen algunas actividades ya que presentar a Playa del Carmen para el Tianguis Turismo? Eso lo haremos muy de la mano con el fideicomiso de promoción. Recordemos que como municipio no participamos de manera independiente. Playa del Carmen como marca, un tema muy de promoción, de marketing, que es el corazón de la Riviera Maya, va muy de la mano del fideicomiso. El fideicomiso es quien tiene la mayor parte de la promoción de nuestro destino integral como Riviera Maya y es ahí donde nosotros participamos, ya que como para este tipo de promoción se requiere una cantidad muy importante de recursos, tanto económicos como humanos, y el ayuntamiento no tendría la capacidad por sí solo, por sí mismo, para poderle destinar esta cantidad de recursos. Por eso participamos de manera coordinada, tanto con el Consejo de Promoción Turística de México a nivel federal, como con el fideicomiso de promoción de la Riviera Maya en el estado y nosotros como municipio a través de nuestra dirección de turismo. Inversión en infraestructura, obra pública, bacheo y repavimentación de calles y avenidas, entre otros, son el principal talón de Aquiles del destino turístico, además de la austeridad y la reingeniería para eficientar las finanzas municipales con presupuesto de 1.300 millones de pesos para este año. Es un programa lo que nosotros trabajamos desde el inicio de la administración, no son programas que puedan tener una fecha o un plazo de cumplimiento, esto ya es una política que se tiene que aplicar y que tiene que ser permanente. Por eso se trabajó desde el inicio en una reingeniería administrativa para poder simplificar procesos administrativos y que nos pudieran permitir tener una menor cantidad de personal destinada a cierta labor y ese personal no necesariamente tenía que ser despedido o separado de su cargo, sino que lo pudiéramos estar utilizando en otras áreas donde se requiere mayor atención. Y un ejemplo muy sencillo te lo pondría como las áreas de servicios públicos donde hemos contratado aún más personal para que se le pueda dar atención a las áreas de jardinería, a las áreas de limpieza y barrido de calles, a las áreas de recolección de basura, de alumbrado público y en estas fechas evidentemente para los programas de bacheo donde se requiere mucho más personal para atender estos servicios. A eso es la reingeniería, a eso se llama a tener una política donde podamos ser eficientes en el gasto. Ser austero no significa dejar de gastar o dejar de comprar ciertos productos, sino significa que podamos ser eficientes en que el recurso sea direccionado para beneficio de la ciudadanía. Complacido con el programa de recaudación en impuesto predial de 180 millones de pesos, en diciembre se rebasó por más de 8 millones de pesos. Para Cancún Péndolo.tv, Margarita Najera. ¡Gracias!